25 votos a favor de acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo para eliminar la cuarta categoría y 12 votos de rechazo de Juntos por el Cambio, así que se va a tratar mañana con dictamen favorable por una amplia mayoría de la Comisión. Nosotros tenemos la expectativa y la fe de que los temas se debaten en el Parlamento, para eso nos pagan, para eso tenemos que estar presentes, y también si son coherentes todos aquellos que durante cuatro años han dicho que iban a acompañar y votar todas las iniciativas que tendrían a disminuir o eliminar impuestos, tienen la hermosa oportunidad de mostrar su coherencia mañana, sentándose y votando a favor. En primer lugar, si queremos solucionar el problema de millones de trabajadores, miles de pymes, monotributistas, autónomos, en fin, toda la clase trabajadora argentina, lo que tenemos que terminar urgente, 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 es con el flagelo de la inflación. La inflación es el que genera caída de los salarios reales, la destrucción de empresas porque licúa el capital de trabajo, esto es lo que el gobierno debería encarar. Pero ahora, usted no había dicho que era muy bajo el costo fiscal, solo el 0,2% del PBI, ¿no había señalado eso? No, no, no me digo lo que dije, pero cualquier baja de impuestos, sea como sea, también lo dije, tiene que ser acompañada por una baja de gasto público para no aumentar el desequilibrio fiscal, porque el desequilibrio fiscal está en el centro del problema inflacional de Argentina, que está empobreciendo el país, destruyendo pymes y destruyendo empleo. Si le cobra más a los que más tienen, menos a los que menos tienen, mejora la distribución del ingreso, y entre los impuestos que Argentina tiene es el mejor de todos. Obviamente uno querría no tener ningún impuesto si pudiera, pero el Estado hay que financiarlo, y a diferencia del IVA, de los impuestos al trabajo, del impuesto al cheque, de otros impuestos distorsivos que Argentina tiene, regresivos, este es el único que cuando crece el ingreso uno va pagando más. Los trabajadores tienen un salario que tiene un carácter alimentario, y por eso también marcamos que hay un límite en el proyecto del oficialismo, que no se está incluyendo a los monotributistas y a los autónomos, y en nuestro proyecto sí, nos parece importante avanzar rápidamente sobre ese sector, porque sabemos hoy que en el universo del monotributo, la enorme mayoría son trabajadores en relación de dependencia, cuya relación de dependencia está oculta, y la patronal les obliga a pagar para poder trabajar. Tantas veces acompañando planes de lucha de los sindicatos combativos, de algunas centrales sindicales, planteando la eliminación del impuesto al salario, vamos a ser consecuentes y vamos a votar este proyecto.